Me voy a comunicar con Melisa Trad Malmoth porque, a ver, ella debe saber, pero hace un rato estuve charlando con un amigo, con Reinaldo Sietecase, y yo le dije, cuando discutimos sobre la guerra Ucrania-Rusia, la invasión, etc., ¿cuáles son las informaciones que tenemos? Porque yo estoy seguro que acá en Occidente la información está manejada por Estados Unidos, por la CIA y por aquellos representantes que tenemos en nuestros países que adhieren a esa política y que son dueños de medios de comunicación de los que llamamos hegemónicos. Entonces, siempre me pregunto, ¿cómo vamos a discutir si no tenemos información del otro lado? A ver, cuando Estados Unidos invade Irán, Irak, Afganistán, matando a diestra y a siniestra, bueno, son los justicieros del planeta. Pero cuando Rusia invade, son una basura, Putin está loco. Es como que desconocemos absolutamente todo, si hay algún razonamiento. No nos llega como para tener lo suficiente para ejercer nuestro albedrío. Melisa, ¿dónde estás? Hola, Kike, ¿cómo estás? En este momento estoy en Nueva York, en Estados Unidos. Sí, estás en el corazón del poder. Así es, donde se cocina el grito. Exactamente. Y esto que te acabo de decir, ¿tiene asidero o son imaginerías mías? No, totalmente. Primero que creo que, de alguna manera, siempre tiene asidero, ¿no? De dónde sacamos la información con la que nos manejamos, siempre es fundamental, nuestras fuentes y demás. Sí. Y me parece que todo eso parte, obviamente que nosotros estamos completamente influenciados por lo que dicen los medios pro-occidentales, pro-Estados Unidos. Claro. Obviamente son los que tenemos más cerca, son a los que nuestros medios locales en Argentina también responden de manera más general, si se quiere. Pero también me parece que todo esto parte de una postura muy errónea que a veces tiene la gente cuando se acerca a estos conflictos, que tiene que ver con querer encontrar buenos o malos. ¿Viste? Como que me tengo que parar en un lugar o en otro, ¿no? Y de alguna manera, lo que terminamos haciendo es buscar información, y esto está súper estudiado en las carreras de comunicación, es como la gente trata de buscar información que refuerce lo que ya cree, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que, de repente, ideológicamente estoy más cerca de Rusia, y voy a tratar de buscar medios como RT, ¿no es cierto? Y si pasa lo contrario, y bueno, no se ve a tratar de leer la CNN, o algunos medios locales que se alinean a eso. Sí. Hemos visto muchas noticias así en Infobae, por ejemplo. Sí. Pero me parece que, de nuevo, parte de ese lugar errado de querer encontrar buenos o malos. Obviamente, lo que siempre se recomienda es que busquemos una diversidad de fuentes, pero bueno, la verdad que uno tampoco tiene tiempo con la vida misma, ¿no? De leerse 15 portales, pero bueno, también ese es nuestro rol como periodistas, tratar de juntar todo eso que está suelto y poder traerlo aquí a la mesa, y es un poco lo que vamos a hacer ahora con vos. Claro, a mí me gustaría tener tu visión, Melisa, de este asunto. Bueno, es bastante complicado. Me parece que, por un lado, hay que entender, no sé si después querés que nos metamos de lleno a explicar un poco cómo surge y todo, pero me parece que lo importante acá definir es que, en términos objetivos, digamos, Rusia invadió un país soberano. Ajá. Puede tener sus razones desde la política, por supuesto. Desde el derecho internacional, no. O sea, desde lo legal no está avalado en el sentido de que invadió un país soberano bajo las razones que él pueda tener, pero legalmente, digamos, no es legal lo que hizo, ¿no? Sí, sí. Siempre teniendo en cuenta que el derecho internacional es bastante difuso, que el sistema internacional es anárquico, es decir, no hay un organismo que lo regule, más allá de que podemos tener intentos, las Naciones Unidas, etcétera, nadie te puede obligar, digamos, te pueden exhortar a tomar determinadas decisiones. Sí. Pero bueno, eso me parece importante dividir ese terreno entre, bueno, desde el derecho internacional, claramente Putin invadió un país soberano. Sí. Desde la política, desde la geopolítica, por supuesto que tiene sus razones. Que esto equivalga a justificar lo que está haciendo Putin, me parece que no es así, y me parece que hay mucha cosa ahí con los periodistas, ¿viste? También que, como nos miran a veces que por explicar las razones parece que estuviésemos defendiendo a uno o a otro. Sí, señor. Pero no es así. Sí, sí, sí. Simplemente hay que entender que, claro, Rusia geopolíticamente tenía sus razones para hacer esto. Principalmente, obviamente, de lo que venimos escuchando un montón, es la cuestión de tener a la OTAN en las puertas de su casa. ¿Qué significa esto? La OTAN, que obviamente es esta organización, ¿no es cierto?, que surge, que sobrevive un poco a la Guerra Fría, esta alianza militar entre distintos países occidentales. Sí. Tiene una especie de acuerdo entre sí. Esto está muy en las raíces de este conflicto, ¿no? Que es que tiene en sus artículos, digamos, de conformación, dice que va a responder conjuntamente si cualquiera de sus miembros se ve atacado. Ajá, sí. Entonces, ¿qué pasa? Rusia, ¿qué dice? Y si yo tengo a la OTAN a las puertas de mi casa, significa que, en cualquier momento, a mí me pueden poner bases militares acá súper cerca, ¿no? Sí, señora. Y eso, para los que dicen, ay, bueno, pero eso no es una razón, ¿viste?, para iniciar un conflicto, le preguntemos a Kennedy si en la crisis de los misiles no le pareció un conflicto que pudiesen haber bases militares enemigas ahí en Cuba, ¿no? Claro, claro. El miedo, digamos, es legítimo. Ahora, lo que sí hay que decir es que Ucrania no es parte de la OTAN. Ucrania ha estado coqueteando por mucho tiempo con la OTAN y con la Unión Europea y siempre, obviamente, presentando sus razones de por qué quiere ser parte y, obviamente, entre sus razones está justamente poder ser defendida frente a cualquier ataque ruso. Ahora, ¿por qué, por qué, Melisa, la OTAN no acepta la participación de Ucrania? Bueno, porque, al menos en este momento, eso significaría realmente la escalada de un conflicto tremendo, devolverse la cosa local, ¿cierto?, donde Rusia está atacando solamente en suelo ucraniano, a expandirse a toda la región. Y ahí sí que, porque venimos escuchando mucho esto de, uy, puede haber una tercera guerra mundial. La verdad es que, por el momento, suena poco probable, digamos, porque no parece que nadie quiera eso, ¿no? Las potencias, evidentemente, no quieren eso. El problema es que cualquier cosita que se te salga de las manos puede llegar a producir que ese conflicto escale. Por ahora, primero, aparte de aclarar que hace décadas y décadas que la OTAN viene prometiendo que no se iba a expandir más al este, justamente porque siempre supo que eso implicaría un conflicto con Rusia. Claro, una provocación, una es una provocación, concretamente. Exactamente. Si bien, también acá hay que aclarar, por eso, de nuevo, siempre vuelvo a esto de, ¿viste?, no hay buenos y malos. No se analiza desde ahí la política. Muy bien, muy bien. En general la política, me parece, ¿no? Pero lo que hay que entender es que, digamos, Ucrania es un país soberano y debería tener el derecho de unirse a cualquier organismo que quiera. Claro. Ahora, el mundo no se rige así, geopolíticamente las cosas no se ven así, Rusia no lo va a ver así. Muy bien. Y hace muchísimos años, como decía, hace décadas que la OTAN ya sabía esto y que por eso, incluso, hay discursos hasta de Biden de hace varias décadas atrás, que pueden escucharlo diciendo eso, de decir, no nos vamos a expandir al este. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es un conflicto asegurado con Rusia. Y además, esto que, porque la invasión de Ucrania empezó ahora a fines de febrero, ¿no? Sí. Pero la tensión viene escalando hace meses, el conflicto incluso más fuerte nos puede hasta remontar también hasta el 2014, cuando Rusia conexionó la península de Crimea. Rusia hace un montón que viene diciendo, como, no se metan con esto, no se metan con esto, no se metan con esto. Y bueno, llega un punto en el que, efectivamente, en realidad, como decía antes, la Ucrania no es parte, Ucrania no es parte de la OTAN, sí ha venido coqueteando mucho con ellos, pero llega un punto en que Rusia dice, bueno, ya está, me meto. Obviamente, acá mete otras justificaciones también. Claro, claro. No sé si escucharon ese discurso cuando él anuncia en febrero que va a ingresar, ¿no? O sea, que va a generar esta operación militar especial, le llama él, si no me equivoco. Él, en ese momento, dice, bueno, que cuáles eran sus razones, ¿no?, para realizar esta operación militar, que en la práctica es una invasión de un país limítrofe. Claro. Por un lado, él habla de la desmilitarización de Ucrania. Sí. Si nos vamos al 2014, o sea, creo que para entender, como todo, ¿no?, hay que irse un poco a las bases, de entender que Ucrania y Rusia en algún momento fueron parte de la misma cosa. O sea, ni siquiera nos vamos a ir tan lejos como el Imperio Ruso, pero por lo menos sí entender que Ucrania y Rusia eran parte de la Unión Soviética en algún momento, tienen una historia medio de tensión entre ellos, y cuando se disuelve la URSS, incluso más bien antes, a Ucrania se le cede una parte del territorio, que es donde hoy empieza todo este conflicto, que es la famosa región del Donbass, que habrán escuchado, que es Donetsk y Lugansk. Este territorio se le cede allá por los años 50, si no me equivoco, a Ucrania, pero contenía a población que era ruso-parlante, que étnicamente quizás se consideraba más rusa que ucraniana. Claro, claro. Entonces, bueno, desde el 2014, estas regiones, en el mismo momento que estábamos hablando de todo el conflicto con Crimea, estas regiones se declaran independientes, y dicen, bueno, nosotros luchamos por nuestra autonomía porque no nos sentimos parte de Ucrania, y porque no estamos de acuerdo con esta mirada occidental que está sosteniendo Ucrania de querer acercarse a la Unión Europea. A ver, Melisa, te estoy siguiendo con mucha atención, algunas cosas se me van aclarando, te pregunto, he escuchado que había mucha población en Ucrania con deseos de pertenecer nuevamente a Rusia, y también he escuchado que la mayoría de esos rusos son judíos, y que también entonces la explicación de por qué Israel no emite opinión es porque hay gente de la suya, aunque rusa, viviendo en esa frontera. ¿Es así? Mira, la verdad que es bastante complicado, viste, determinar qué sectores están como a favor de una cosa o de otra. Ahora, lo que sí podemos decir, y que sí es real, y que un poco están las bases de este conflicto con la región del Donbass, es que sí es una población que se siente más cercana a Rusia que a Ucrania, o al menos más cercana a Rusia que a Occidente, y que no quieren formar parte de Ucrania. Y es esta región del Donbass, Donetsk y Lugansk. No quieren formar parte de Ucrania. Ahora, ¿hay un derecho separatista o no? Ese es un debate de las relaciones internacionales de toda la vida, ¿no? Claro. Y es verdad, y en esto lo hilo con lo que venía diciendo antes, porque me diste el pie, que es esta cosa de que cuando Putin anuncia esta invasión a Ucrania, lo que él dice como segunda razón, o lo que es grime en el discurso, de ahí en más, hay que ver si eso está realmente en las raíces de por qué se plantea esto, esto es textual, no son palabras mías. Putin dijo en ese discurso, vamos a desnazificar a Ucrania. Entonces, él planteando justamente lo que vos decís, ¿no? Bueno, los sectores dentro del ejército ucraniano que está combatiendo con las milicias prorrusas del este, estos sectores que se consideran más cercanos a Rusia, dice, bueno, ahí estamos hablando de grupos de extrema derecha, ¿no? De neonazis metidos ahí. Lo que sí te puedo decir es que esos grupos de extrema derecha existen, sí, existen. ¿Que las milicias prorrusas del este han estado también sufriendo ataques por parte de ellos? Sí, porque lo que hemos visto es una guerra civil prácticamente entre esas milicias prorrusas que se quieren separar de Ucrania y el ejército regular ucraniano. Ahora, y esto me parece muy importante, que hayan grupos de extrema derecha en el ejército ucraniano y en Ucrania en general no puede equivaler a decir ni que Ucrania es un país nazi, ni que todo el ejército es un ejército nazi, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, Putin sí lo ha querido mostrar así, porque, bueno, obviamente que es una causa que por ahí resuena en cualquiera, ¿no? Cualquier una cruzada contra grupos de extrema derecha o grupos nazis. Entonces, bueno, por eso digo que hay que dilucidar un poco, bueno, qué hay detrás del discurso de Putin, qué hay detrás del discurso de Occidente. Melisa, te llevo a las dos últimas cositas. Digo cositas y estoy diciendo un disparate cuando digo cositas, disminuyendo, claro, disminuyendo la importancia. Siempre supimos que los tres negocios más poderosos del planeta son la merca, por no decir las drogas, o la farmacopea, y por el otro lado, está que es el que más me importa, el de las armas. ¿Cómo influye semejante negocio mundial como para de vez en cuando desoxidar algunos tanques que se me están oxidando y armar algún bolonqui en algún lado, cosa de que tiren algunos tiros y no se me humedezca la pólvora? Mirá, la verdad que es un tema que atraviesa todo el tiempo la historia del mundo, ¿no? Me parece que está claro, nosotros recién decíamos, bueno, se está buscando que esto no escale a un conflicto que involucre a más países, ¿no? Porque ahí se armaría el verdadero bolonqui, digamos. Sí, claro. Eso sin menospreciar, obviamente, el sufrimiento de la población ucraniana que está siendo asedida por el conflicto ruso, y obviamente por lo que han vivido los ciudadanos prorrusos también en Ucrania, razones por las cuales también los han llevado a querer separarse, ¿no? Pero es muy irreal pensar que este conflicto es un conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Lo que hemos visto desde el principio, obviamente, es, y esto pasa mucho, ¿no? Las potencias aportando justamente con recursos, con armas, etc., a los grupos que están peleando en algún país. Sí, señor. Y esto, lo que hemos, a ver, es algo que vimos mucho durante la Guerra Fría, ¿no? No vimos a Rusia y a Estados Unidos, o a la Unión Soviética en ese momento, mejor dicho, enfrentarse con Estados Unidos de manera directa. Lo que generalmente pasaba es que se enfrentaban entre sí indirectamente, en conflictos en otros lugares, que, bueno, de alguna manera representaban un poco lo que pasaba durante la Guerra Fría, ¿no? Claro. Hablamos de Corea, hablamos de Vietnam, etc. Sí, sí, sí. Y lo que hemos visto ahora, por lo menos desde el 2014 en adelante, obviamente, es que Rusia claramente ha estado apoyando a las milicias prorrusas que se querían separar, y por otro lado el ejército ucraniano viene teniendo un apoyo fuerte de parte de los países de Occidente. Y, de hecho, esto está más claro que nunca, cuando en este momento, claro, incluso desde Ucrania, el presidente Zelensky dijo a cámara, como, che, me están dejando solo, o sea, muchas gracias por la ayuda, pero me están dejando solo. ¿Y por qué dice esto? Porque, claro, la OTAN y los países de Occidente lo que están haciendo es colaborar con Ucrania a través de armamento y recursos, pero nadie se quiere meter en el enfrentamiento directo, porque eso ya sí supondría una escalada del conflicto que no sabemos hasta dónde puede llegar. Melisa, por fin, una pregunta casi de cancha de fútbol. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Para nosotros qué es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es importante de todo esto? Porque hasta ahora y en pocos minutos viniste esclareciéndome y esclareciéndonos respecto de esta guerra que parece lejana, pero que de alguna manera creo que ahora geopolíticamente algo nos va a producir. ¿Qué te parece? Bueno, evidentemente, si bien en términos del enfrentamiento bélico, eso está localizado en un lugar lejos de nosotros, etcétera, obviamente vemos cómo esto impacta las relaciones comerciales entre países y eso es muy tangible. Primero que la Argentina específicamente, recordemos que por un lado está en el medio de las negociaciones con el FMI, por lo tanto no puede tampoco ponerse completamente en rebeldía hacia Estados Unidos porque estamos en el medio de una negociación que es difícil para el país. Por otro lado, si ustedes recuerdan, un tiempito, muy poquito antes de que Rusia anunciara la invasión a Ucrania, habíamos tenido esa reunión entre Alberto Fernández y el presidente Putin, del cual habían salido muy bien y de hecho Alberto Fernández había dicho que Argentina se quería convertir un poco en la puerta de entrada a Rusia para América Latina. Ese timing vino justo antes de que sucediera esta invasión a Rusia. Ahora, ¿qué hizo la Argentina cuando Rusia en efecto invadió Ucrania? La Argentina tiene una tradición con respecto a los derechos humanos importantísima en el mundo. Creo que a veces no nos damos cuenta de la impronta que tenemos en ese tema y por lo tanto me parece que también relacionado a esa tradición de respeto a los derechos humanos, tanto Alberto Fernández en sus declaraciones y en Twitter y tanto el comunicado que lanzó la Cancillería cuando esto ocurrió, dijo que, bueno, nada, pidió de alguna manera que cesen los ataques sobre la población civil, que se respete la soberanía, ¿no? Sí. Ahora, eso en términos diplomáticos, si se quiere. Ahora, hablábamos antes de lo económico, ¿cómo nos afecta? O sea, básicamente, sobre todo, subió el precio del petróleo y de la soja, que son productos que nosotros exportamos. Y subió el precio porque es justamente lo que se produce en la zona en donde ahora hay un conflicto, ¿no? Claro. Entonces suben los precios. Eso obviamente tiene, se relaciona a, bueno, ¿qué pasa en la Argentina? Venimos con toda esta discusión en la Argentina también, decir, ay, va a haber retenciones, sí, retenciones no, porque subió el precio, entonces quienes importan obviamente ven sus ganancias más abultadas, ¿qué pasa con el mercado interno con respecto a eso? Tiene el Estado derecho a cobrarles más por ganar más a raíz de esta situación. Sí, sí. Es un poco lo que estamos viendo por ahora. Lo que sí te puedo decir, que es algo que por ahí me gusta recalcar, porque muchas veces, ¿no?, cuando uno trabaja con la política internacional, siempre se nos plantea esto de, bueno, ¿cómo se relaciona esto que está tan lejos con nosotros en Argentina, acá en el sur del mundo? Y me parece que más allá de lo que te acabo de contar y todo lo que tiene que ver con la cuestión económica, es como una cuestión, lo más tangible, si se quiere, ¿no?, de cómo afecta o cómo influye en el accionar a nuestro país. Pero sí me parece súper importante también entender que mientras más vemos sobre el mundo y sobre lo que pasa en el mundo, más entendemos también nuestro lugar ahí, ¿no? Más entendemos cuáles son nuestras posibilidades de actuar, a quién le importa lo que nosotros pensamos o hacemos, cuál es nuestro poder como argentinos, como región. Y me parece que no hay que perder de vista eso y por eso está bueno también hablar de política internacional, no sólo cuando hay un conflicto que es súper en escalada, ¿viste?, donde todo el mundo ahora está como tensionado viendo que pasa. Muy bien, muy bien. Sí. Melisa, bueno, gracias por este ratito. Las notas que voy haciendo para el desconcierto generalmente son un poco más cortas, pero esta me interesó fundamentalmente, no, claro, porque no tenemos información desde allá como para, de alguna manera, entre vos y yo convenir en que en estas discusiones no hay que buscar buenos y malos. Parece ser una simplificación que no ayuda al entendimiento. Así que te agradezco muchísimo, te mando besos grandotes y ya nos volveremos a encontrar. Seguramente. Bueno, gracias, Kike, por este ratito también, por dejarnos charlar un poco sobre política internacional, sobre todo en un momento en que parece que los ojos del mundo están puestos, ¿no?, en la población ucraniana asediada, con razón, ¿no?, y con esta cantidad de refugiados y de destrozos también que está habiendo ahí, pero me parece que está bueno nunca dejar de pensar esta tremenda doble vara que a veces tenemos, que la verdad que es muy grave, que es decir, bueno, la verdad que los refugiados nos importan cuando son europeos, blancos y de ojos celestes, y no cuando tenemos refugiados de Siria o de Yemen, ¿no?, ¿quién habla de esos otros conflictos? Así que, nada, muchas gracias. Beso grande, Melisa. Un abrazo. Bueno, la escuchaste con atención. Ojalá la hayas seguido con la misma atención. Melisa, Trad, Malmood, ahora en Nueva York, y ahora también en el desconcierto.